El Ministerio de Hacienda subastó 35 de los 81 inmuebles del Estado que recibió un concepto de impuestos. Se realiza por segunda vez en 22 años. Esta es nuestra segunda experiencia a nivel general de remates de inmuebles. La cantidad de inmuebles que contaba tenía el Estado y aparte el costo que asciende para el mantenimiento de estos inmuebles. La profesional calificó de exitoso el procedimiento. Si vendíamos todos los 81 inmuebles era la suma de 8 mil millones más o menos. Con los 35 que llegamos a vender recaudamos 3 mil millones 12 mil 613 898. Hicimos una buena venta, varios se fueron a un precio superior a la base de venta y eso es bueno para el Estado. Con imágenes de Walter Césped informó para BC Color Gabriela González Escalada.